El proceso de reconstrucción de paz en este país tiene que atravesar un diálogo incluso hasta con los que delinquen, los delincuentes, Arturo Carrasco. Platíquenos de eso, por favor. Sí, sí, mire, nada más quisiera comenzar diciendo que se hizo el martes pasado aquí en la Ciudad de México y en diferentes entidades memorando el primer aniversario del martirio de Simón Pedro en las diócesis de San Cristóbal Chiapas. Ya se estaba caminando y bueno, sucedió los tristes acontecimientos de la Tarahumara y esto vino a crispar un poco el ambiente, se han polarizado los mensajes. Con la experiencia que hemos tenido estos algunos milenios de experiencia que tiene la iglesia, nos hemos dado cuenta que en estas situaciones de crisis es indispensable dialogar también con los perpetradores del mal. Ojo, diálogo no significa impunidad. Hay unos criterios de impartición de justicia que se conocen como transicional en la jerga jurídica y que tienen que ver precisamente con las condiciones que faciliten la construcción de la paz. Dialogar con los que estamos de acuerdo no ayuda al proceso de construcción de paz. Es indispensable dialogar con aquellos con los que pensamos diferente, con quienes discrepamos y muy particularmente en este caso con los perpetradores del mal. Pero sobre todo hay un sector que me parece que ha sido un tanto ignorado en esta última coyuntura, que es la voz de las víctimas. Las víctimas tienen un conocimiento, una experiencia que la verdad podría enriquecer todo este proceso. Ni balazos, ni abrazos. Paz con base en la justicia. Y una vez que el Estado sea garante de esta situación, de la seguridad y de la justicia, habrá condiciones entonces para un proceso de perdón y en su momento, en el mediano horizonte, de reconciliación. Entonces, vaya la propuesta, escuchando, hay que dialogar, como dice también, ante los perpetradores del mal, pero no impunidad. Vaya, dialogar con los que piensan diferente, como dices también, y con las víctimas, padre. Esto incluye un diálogo con las víctimas. ¿Cómo sería eso? ¿Un diálogo así como lo hizo Javier Sicilia con Calderón, por ejemplo, o con los colectivos en su momento? ¿Esto incluiría las bandas, por ejemplo, del narcotráfico también, padre? Necesitamos sentarnos a la mesa todas las partes, y por la cantidad y complejidad del problema, lo que estamos intuyendo es que podrían ser diálogos locales, regionales, que vayan estableciendo algunas orientaciones, y con esta base crear un modelo mexicano de justicia transicional. Insisto, el diálogo no implica impunidad, pero sí también tener unos criterios apropiados a la coyuntura y realidad de México, en donde podamos impartir justicia, que hay que diferenciar también. También, normalmente, la ciudadanía, la opinión pública, tiene la impresión de que la justicia es inevitablemente punitiva, y esta es una forma de impartir justicia. Las experiencias de otros países, particularmente el caso de Sudáfrica, hablaban de una justicia restaurativa, en la medida de lo posible poder restaurar el daño que se haya hecho, pero también declarar absoluta y completamente la verdad, para que todos los deudos de algún sector de víctimas puedan tener información de qué ha sucedido, cómo ha sucedido, eventualmente, dónde poder localizar los cuerpos de los más de 100.000 desaparecidos que hay en nuestro país, oficialmente. ¿Cómo serían, o para qué sería, para una restauración, para llegar a un perdón, o cómo sería, ¿cuál sería el objetivo, padre? Pensar primero, insisto, en la justicia con criterios restaurativos, más que punitivos. Habría que establecer un calendario, un intervalo de tiempo, a partir de una fecha, y determinar una fecha límite, para que todos aquellos perpetradores de algún daño, que quieran acogerse a este modelo de justicia transicional, que sujeten a un proceso jurídico, declaren lo que sea necesario para esclarecer la verdad, donde los familiares de las víctimas sean coadyuvantes fundamentales, y el sistema de justicia pueda, entonces, impartirla, insisto, con criterios restaurativos, en donde haya un compromiso, pues, para deponer la violencia. Y en este sentido, es un proceso que se lleva tiempo, no es tan poco inmediato, pero nos habilitará, entonces, para tener paz, un poco más de estabilidad, y con esa base, ir caminando primero hacia el perdón, que es una disposición personalísima, y en su momento, si las condiciones nos permiten avanzar hacia la reconciliación. Esto tiene, la suma de las personas desaparecidas, tiene cinco décadas, es decir, que el problema no es reciente, tenemos un problema de violencia sistémica estructural, del que hoy se hace público, la iglesia no está exenta, también somos seres humanos vulnerables, y lo estamos viendo con lo que acaba de pasar en la Tarahumara, y ha habido más eventos, pero bueno, se ha llamado mucho la atención. Todos necesitamos disponer de nuestra voluntad, incluso, insisto, los perpetradores del mal. Es indispensable que ellos puedan reconocer la dignidad de otro ser humano, porque cuando la degradan, se están degradando a sí mismos. También son personas, también son seres humanos, que han cometido errores como todos los cometemos, y tenemos una oportunidad para, en esta coyuntura, poder tener ese diálogo que nos ayude a reconstruir la paz. ¿A quién tendría que convocar? ¿El gobierno, padre? Pues yo creo que es un actor indispensable, desde luego que sí. Tenía que participar la academia, tendría que pasar, desde luego, las víctimas, como he dicho, tendrían que participar algunos perpetradores del mal, tendrían que participar. Yo quisiera imaginar que las iglesias tenemos algo que aportar por ahí también, para poder ir intercambiando, insisto, y construir el modelo mexicano de la justicia transicional. Pues muy interesante y diferente, padre, su visión, es decir, a lo que hemos estado escuchando, a lo que hemos estado viendo en esta justicia restaurativa. Así fue en África, en el Upper Hate, padre, por ejemplo, haciendo un paralelismo. Así también ha sido en las Farc en Colombia, por ejemplo. Se sentaron todos. Los buenos, los no tan buenos, o los que se consideraban malos, aunque bueno, en un mundo tan juzgador, hay que ver el que esté libre de pecado, como dice el célebre, que tire la primera piedra, ¿no? Ahora es el que esté libre de pecado que tire el primer tuit. Creo que no habría, pero ese es el mundo, padre. Es decir, allá fue ese proceso. Pero a ver, tengo que hacer un corte y vuelvo con ustedes. ¿Me permite, padre? Con mucho gusto, aquí estamos. A ver, está muy interesante la propuesta, esta visión, que viene a enriquecer el debate de Arturo Carrasco, presbítero anglicano. Y hay que estar escuchando esas voces. Carrasco, presbítero anglicano, dándome esta información, quien se va conectando, quien va llegando, con algo diferente a lo que hemos escuchado. Dialogar también con los perpetuadores del mal. Dialogar con los que piensan diferente. Sentarse para un proceso de restauración, no solo pensar en el castigo. Diálogos regionales, algo diferente. Así fue en África, así fue en Colombia, padre. Para cerrar, última reflexión. Sí, hubo una experiencia importantísima en el caso específico de Sudáfrica, con un destacadísimo papel de Edmond Tutu, que llegó a presidir este obispo, la condición de la verdad y la reconciliación, que es un hombre completo para Sudáfrica. Y mucha de esta experiencia permeó también en el caso colombiano. Hubo diferentes agentes que llegaron ahí a compartir las experiencias del caso de Sudáfrica. Y yo insistiría en que necesitamos crear el modelo mexicano, desde luego que podemos abrevar de otras experiencias de éxito, pero siempre que tengan que responder, que puedan responder a nuestro contexto nacional. Es una violencia estructural que tiene mucho más de una década, que nos ha dado más de 5, 20 mil muertos por la violencia, que nos da más de 100 mil desaparecidos, que nos da más de 10 homicidios diarios, que conste que son cifras oficiales. La Iglesia, constituida por seres humanos vulnerables, pues ahora ha sido afectada especialmente en estos dos sacerdotes ancianos, en la Compañía de Jesús. Pero no han sido los únicos casos. Hay otros casos que no han sido tan mediáticos. Y estos que han generado la oportunidad del diálogo público, nos dan también la oportunidad de mesurarnos y recordar incluso a un musulmán, la paz no es la meta, la paz es el camino. Necesitamos diálogo, concordia, comprensión, porque de otra manera esto se nos va a salir todavía peor de las manos. Estoy de acuerdo. Ojalá que haya esa apertura de todos para sentarnos a ver algo diferente, porque lo que estamos es ya una descomposición del tejido social. Gracias, Padre. Estamos en contacto. Con mucho gusto. Buenos días.